El chofer de esta unidad va a estar aquí o a ver si nos lo podemos publicar. Mientras llegue el chofer, vamos a estar aquí. Aquí tenemos los doñadores que quiere decir unas palabras más que no las pudo manifestar así los doñadores. Bueno, ¿es que sabe qué? Se me había olvidado decirles a ustedes. Ustedes todos lo saben. ¿Quién es el verdadero? ¿Quiénes son los verdaderos invasores, agresores y todos los malos que hay aquí en Buenos Aires? ¡Vencha con África! Los universitarios de las universidades de Costa Rica Frente a África, junto con el gobierno Estos son los verdaderos blancos de San José y la iglesia loterana que vienen de San José Aquí están ustedes losouvereros que vienen de San José a que vayan nosotros nuestras tierras y nuestras casas los blancos de San José no son los de aquí son el gobierno que está solen bien con estos blancos esos son, sépanlo y defiéndanse por esos blancos de San José no los de aquí, los malos están allá en San José los de aquí no son los malos, son los de San José se me había olvidado tenganlo presente y ojalá no son los delientes que en verdad les van a estar en sus terrenos sus tierras, sus casas y todo lo demás es los blancos de San José no los de aquí bueno, gracias doña Doris por estar participando en este movimiento también tenemos otra muchacha que viene a hacer uso del micrófono doña Dinia Sosa Navarro también compañera educadora como lo dije el Magisterio Nacional se está uniendo en este movimiento de solidaridad bienvenida la profesora doña Dinia Sosa Navarro adelante compañero ni un paso atrás ni un paso atrás vamos a dar un tiempito nos vamos a ubicar aquí bueno, ok, ok nos vamos a ubicar acá para que haya mayor facilidad y luego seguimos con la probadora Sosa hay que ganar canta allá para que no se pasa nada solísimo el pariachi dice ya estamos cansados y ya solo con esto las amas de casa los herreros y los campesinos este es el verdadero pueblo a la cual hay que darle el apoyo y hay que exigirle al gobierno de la república venir, sentarse a negociar con el pueblo de Buenos Aires Dinia Sosa Navarro adelante compañero cuidadán del héroe y el oído en todo la puerta anoche nos trataron como delincuentes como vándalos atacaron hombres mujeres niños ancianos sin ningún respeto sin ninguna consideración por la vida y por los derechos humanos ¿sí o no? y la familia que viene ahí eso así así perfecto ¿quién? y yo la voy a pensar ¿en quién la dio? la dio a Gustavo Mata a nuestro ministro de seguridad sin ningún respeto por la vida y nos hace ver como delincuentes ante la opinión pública de ese país dice que son vándalos que están bloqueando las calles con armas de fuego y que están dinamitando ¿quién ha revestado una bomba? ¿quién del movimiento ha revestado una bomba de examina? nadie ¿quién agredió a los oficiales de seguridad? nadie pues eso es lo que se anda diciendo en las noticias eso es lo que andan diciendo de nosotros que son unos vándalos que son unos ladrones ursufadores terratenientes agresores indígenas son indígenas entonces ¿quién está peleando el gobierno? ¿contra quién está peleando? ¿les gustó ahorita ver una buceta llena de policías intimidando y otra llena de chalecos y armas basadas frente de todos nosotros ¿les gustó? pues digamos aquí estamos aquí estamos para no tener nuestros derechos ¡carajo! 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 No sé qué mierdas en la calle ¿cierto? ¡carajo! porque yo lo que vi fueron personas humilladas calumniadas amenazadas eso es lo que hay aquí ahorita en este momento un montón de personas en peligro de ser mandadas a vivir debajo de los puentes a adelantar el número de indigentes que hay en las calles en estos momentos por falta de trabajo por falta de conciencia social por falta de respeto a la vida y a los derechos humanos que se nos han venido violentando desde ya hace bastantes años y cuando salimos a la calle a defender en una marcha pacífica nos tratan de delincuentes le prohíben a los medios de comunicación a los vendidos medios de comunicación que publiquen la verdadera noticia y la acomodan a conveniencia de ellos para seguir mintiendo y para seguir robándonos porque eso es lo que está haciendo el gobierno robando robándonos la paz robándonos queriéndonos quitar la tierra que nos vieron hacer donde sembramos el arroz y los frijoles que se come Costa Rica donde se cría el ganado que se come Costa Rica y tenemos que seguir humillándonos tenemos que seguir humillándonos vi un par de noticias que me dieron ganas de vomitar porque las acomodaron como ellos quisieron no dicen lo que nosotros decimos no toman nuestra opinión la toma para beneficiarse la acomodan la cortan dicen las palabras que pueden tener un doble sentido que no sabemos decir porque somos campesinos no sabemos hablar no nos letraron para dar un discurso fino nos letraron para ir a volar cuchillo al campo para cuidar cerdos para cuidar ganado para producir con el sudor de la frente lo que nos comemos y así nos tratan así nos irrespetan y nos hacen quedar como delincuentes ante la opinión pública yo no soy ustedes pero yo no estoy dispuesto a tolerar esto más yo les animo a que no se muevan de las calles a que nos quedemos aquí hasta que el gobierno dé una respuesta como la tiene que dar el pueblo elegimos y si no elegimos hoy que nos respeten compañeros vayas en todos para la casa cojan un montón de sacos que empaquen lo que puedan y retírense y empiecen a buscar a ver cuál puente les puede servir mejor para vivir porque así nos quiere ver el gobierno de Luis Guillermo Solís y este ministro mentiroso irrespetuoso pándalo porque una persona que ataque a un niño es un pándalo un niño no se puede defender y no es cierto que estaban que nos teníamos nosotros en la calle atacaron niños dentro de sus hogares donde estaban durmiendo no atacaron no pusimos niños no hicimos las de cien fejos rojas que buscan un poco de viejas falsonas porque no están embarazadas falsonas de gordas las pone al frente y pone un poco de niños inocentes al frente para cuando alguien levanta las manos para defenderse decir que nos estamos agrediendo y estamos agrediendo a los indígenas indefensos pobrecitos vándalos es lo que rodea a Sergio Rojas y a esa pandilla vándalos que nos han venido a robar la paz de cuarenta y pico de años vándalos entrenados por el gobierno vándalos entrenados por las organizaciones y apadrinados por el gobierno pagamos nosotros los ciudadanos debemos de pagar los impuestos para que los malditos anden buscando los carros públicos que se debían usar la educación los usan toda la semana tengo dos años de ver a los universitarios todos los días en Buenos Aires ¿qué están haciendo? ¿cuántos se han graduado aquí? en la Universidad de Costa Rica la Universidad de Costa Rica ha venido a dar cursos aquí ha venido a instruir jóvenes no si los ha venido a instruir pero para que sean terroristas para que vengan a hacernos daño para eso lo están incluyendo y están difuminando la prensa internacional que somos unos malditos delincuentes terratenientes ladrones regresores violadores etcétera etcétera eso es lo que se pregó en las redes sociales y si nosotros nos vamos de aquí hoy sin una solución hoy mañana o hasta que no la haya estamos aceptando eso que somos terratenientes que somos ladrones que somos violadores me querían conocer aquí estoy yo soy la que habla mucha paz por el grupo yo soy la que grito yo soy la que mando audios la que les digo valiente guerrero deben duro no se dejen yo soy tibia sosa la que habla a la que va a la que la que va a la que va a mucha honra que sigan el campo y la va a la que a mucha honra soy india soy campesina y a mucha honra no me devuelzo de eso me siento orgullosa de mis raíces me siento orgullosa de haber crecido en el monte aprender a ganarme lo que me como a cultivar lo que me como aprender a defender los derechos aunque sea con un vocabulario corriente me siento muy orgullosa de eso Dios me dio la oportunidad de prepararme un poquitito a veces pierdo el glamour es cierto pero así soy así me hicieron y así me gusta hacer carajo así me gusta hacer me enseñaron a decir la verdad mi padre medio sabía hacer el nombre mi madre no sabe leer ni escribir pero me enseñaron a ser honrada todo el comercio de Buenos Aires me puede dar crédito porque sabe que yo te voy a pagar y la pulpería de Mario Calderón Danilo Calderón decía son hijos de Sosa se pueden llevar todo el negocio si quieren porque los hijos de Sosa son honrados como los hijos de Sosa como es Sosa que honra compañeros eso fue lo que me dio mi padre buena reputación arraigo por lo mío por lo que me ha costado y yo quiero que los hijos de ustedes los nietos de ustedes se dejen eso también y por supuesto que los míos a mucha honra soy india soy campesina y eso ni la muerte me lo quita porque después de muerte voy a seguir siendo muchas gracias y los quiero de fuerte que vamos a plantear pidamos la institución de esa persona que nos trató como delincuentes porque no está a la altura de los niños ustedes el ministro de seguridad Gustavo Maza que hoy en canal 7 a eso de las 7 o 8 de la mañana estaba dando estas declaraciones y además subrayaba que eran cuatro terratenientes blancos que aquí no habían indio y ojalá que haya algún canal de televisión nacional para que venga a corroborar la mentira más grande del ministro Gustavo Maza porque aquí hay más indios que no indios porque yo diría que todos somos indígenas bueno adelante compañeros y un paso a atrás ustedes están aquí por dos razones fundamentales digo yo y decía ayer porque ha muerto el miedo y ha nacido la dignidad viva 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 la clave viva este cantor se está pidiendo la palabra porque también dice que se le olvidó hacer un cierre más espectador que se le olvidó y cuál es bueno me siento satisfecho una pregunta para todos por qué estamos aquí y por quienes estamos hay un grande albeye entre el gobierno y la ONG que se me olvidó más rato de decir ya perichato de los Estados Unidos en este momento lo introduzco otra vez para que vean que internacionalmente que somos indígenas porque solamente la ONG le gusta manipular a los indígenas no importa que esté en serio rojo no importa que esté presente la razón es positiva el hombre tiene que hablar a la justicia cuando fue a Estados Unidos la PAN Pablo Siva hizo una denuncia al gobierno parte de los derechos humanos mintiéndole de que solamente los blancos estaban amenazando a los indígenas que ya no estaban ya matando a todos que mentiras hipócritas que son ¿quién no lo mandó? ¿y con qué plata fue a Estados Unidos? él se presentó un auto se exigió solo solamente con cuatro gatos que ahora están robando las cosas necesarias de los más compañeros dijo que no hay ninguna estaba amenazando yo estoy amenazado por eso sinvergüenza tengo unos asuntos judiciales que el gobierno no quiere saber nada nada unas ciertas cosas lo que se llama asunto cautelar eso nada más pero hoy hoy vamos a reclamar derechos a todos de lo que es derechos humanos y la justicia no nos queda más interna adiós la ONG adiós al gobierno en estos momentos porque somos campesinos tenemos que defender nuestras canillas para poder andar en estos momentos esos multibotines están activos para poder tirar otra vez lagrimógenes ¿quién lo brinda? ¿a dónde viene esa plata? aquellos impuestos de los campesinos hoy lo están utilizando para tirar los trabajadores muchas gracias un aplauso un aplauso para don Santiago Figueroa un indígena que prefiere más bien mandar a los antimotines como dicen entre comillas a poner orden en el territorio de Salitre a proteger a los invasores de esos territorios porque ahora el negocio de las tierras es vender el oxígeno a los grandes consorcios europeos y llegan miles de millones de euros y de dólares que quizás nosotros no podríamos leer esas cantidades no las podríamos leer y por eso es el pleito por eso es el pleito de esos grandes sinvergüenzas pero que la tajada grandisísima se queda en el poder ejecutivo ahí hay negocios oscuros ahí hay mano peluda ahí hay mano criminal y entonces son ligajitas los que llegan a las y esas ligajitas todas apropias a la junta directiva y al campesinado y a los propietarios de la tierra ni un centavo le dan esa es la historia real y que hay que enmascarar aquí y con todos los medios de comunicación porque la verdad es la verdad así es compañeros de lucha ver casi a toda la comunidad y a los que no están también los veo en la casa por medio de internet en serio yo soy yo soy el malocha yo soy el cuate el hombre es formalmente informal pero entiendo muchas cosas que todas las cosas no es color de rosa como a uno lo vende de vez en cuando parece una mariposa que se baila y no se abone la cosa pero aquí vean que ya me di cuenta de la diferencia y yo no culpo mucho tanto al gobierno el gobierno no sabe lo que pasa aquí en la zona el gobierno no se da cuenta pero como a él no le interesa manda a otro y tampoco es legal tiene que haber aquí alguna organización con más estilacho con más más comprensivo que conozca la verdad vea aquí todos son hermanos el que me mostrata un chaparrito de Jalipio de Bujarras es el enemigo mío se declara enemigo mío todos son mis cuates y yo también tengo familia en Boruca en Salitre y en Mojarraz tengo familia los apoyo pero tampoco le voy a decir que porque son mis hijos yo tengo que respetar lo que ellos deciden y tengo que castigar los castigos ¿saben qué me llama a mí la atención muchachos jóvenes? que la mayoría son jóvenes lo que hizo doña Eduardo de Stone tampoco está legal vino a darle unas tierras a la uribilla a los cavecas en Mojarraz y ella no es costarricense yo no voy a ir a Suiza a repartir tierras tienen derecho tienen derecho a ser feliz como todos los ciudadanos del mundo tienen derecho pero a dónde no hay problema lo que pasa es que el pueblo tiene que amadear un poquito ¿cómo están todos? bien arriba estos ánimos compañeros que alegría porque yo pensé que ya hoy no iba a haber nadie en las filas yo dije esto se va a venir abajo pero definitivamente el costarricense lo caracteriza el deseo de la paz y si no hay justicia ¿cómo va a haber paz? no existe la paz sin justicia ¿cómo es que se dice que nosotros somos un país de paz cuando ya la justicia empieza a decaer? hoy o nunca compañeros es el momento de seguir adelante y de como les decía ayer en la mañana seguir arrastrando hacia acá otras personas para que pidan justicia siempre y cuando lo hagamos en el orden no incurriendo en la violencia porque como decía Juan Pablo II la violencia solo engendra más violencia por eso a bonaerenses campesinos al igual que la compañera Línea les digo lo mismo a mucha honra soy campesina crecida en las reservas y hoy es una alegría poder compartir este momento con todos ustedes y el ánimo que me da ver que este pueblo tiene voz que hemos venido a buscar algo que y tiene el gobierno que es la solución porque el gobierno tiene solución y si ustedes se reúnen si se hace una huelga es porque hay una razón una razón justa esa es la razón de estar acá el justo es justo que a las personas se les deje vivir en paz como que Costa Rica es un país de paz y está pasando esto esto no puede ser no tiene que usted deprimirse sigamos adelante en esta lucha no nos cansemos si les pido que tratemos de tener orden que no ingresen tomando licor y cosas así porque el el movimiento se puede venir abajo y tomar una mala imagen hagamos las cosas bien así como los han venido haciendo y se ha cometido errores la policía ha cometido errores muy graves también nosotros los habremos cometido pero eso no puede ser atentar contra la vida prácticamente de personas eso no puede ser no estamos acostumbrados a semejante violencia hemos vivido en paz pero ya es suficiente arriba compañeros sigamos en la lucha viva Buenos Aires viva los campesinos con arendes viva Costa Rica pero que viva en paz y en justicia bueno está llegando a seis no sé pero que no sé nosotros con el ministro no tenemos nada que negociar la verdad necesitamos de casa presidencial un vocero un representante porque este movimiento es con casa presidencial entonces le digo eso pero de todas maneras la lucha continúa la lucha continúa la lucha continúa vamos adelante compañeros ni un paso atrás otra mujer que levanta la bandera de pancha carrasco allá en 1856 cuando expulsa los biblioteros yo quiero felicitar a todo este pueblo que se ha hecho presente hoy acá para demostrar que Buenos Aires defiende sus derechos para todos aquellos que vienen a defender sus tierras ni un paso atrás como dice el compañero Juan para pelear por la consulta para el proyecto del Diquis igual ni un paso atrás me da la verdad tristeza me da coraje escuchar hoy al ministro cuando salió hablando en la mañana refiriéndose a esta situación fue algo espantoso escuchar decir las barrabasadas que dijo la verdad valga la redundancia es una barbaridad compañeros no nos dejemos yo la verdad no tengo tierra acá pero si tengo a mi familia tengo a mis nietos y lucho por ellos igual ustedes luchan por sus intereses la verdad queremos un mejor Buenos Aires queremos un lugar próspero un cantón que de verdad no se diga es el segundo el tercero el cuarto más pobre del país no Buenos Aires es ese cantón pujante que ha salido adelante con el esfuerzo de tantos valientes y valientas que habemos aquí la verdad yo los insto a seguir adelante y otra cosa me da tristeza también ver que la gente de acá del centro de Buenos Aires Santa Cruz Lomas acá San Martín por allá por la pista la piñera todos esos lados yo quisiera que levante la mano todo aquel que se acabe el casco central levántela por favor ¿dónde están? ¿dónde están? son muy poquitos ¿qué pasa? mujeres mujeres debemos tirarnos a la calle a cuerpar para el grupo de varones valientes que están aquí y demostrarle a ese ministro de pacotilla mal llamado ministro porque ni siquiera a eso llega que él no sabe pero ni la décima parte de lo que realmente aquí pasa y que nosotros le vamos a demostrar a él y al gobierno que con Costa Rica no se juega decía él el presidente bueno le vamos a demostrar que con Buenos Aires no se juega no se juega señores no se juega vamos a seguir adelante hasta hoy me incorporo yo a esta lucha pero aquí estaré apoyándolos ni un paso atrás compañeros bueno amigos nos está saliendo respondón a las mujeres así es que espero que sigan haciendo fila a las mujeres que nos están ganando a los varones pendejos varones gracias a esas mujeres valientas que hoy están aquí levantando la bandera de Pancha Carrasco es que la historia nos dice que han habido mujeres valientes somos pocos pero muy seguidos y yo solamente como Luqui Luqui Aida ándale ándale no pero en serio no puedo interrumpir el programa porque el no camina y el reloj también o sea cuando Dios dijo la romana el diablo hizo la balanza Dios hizo el cuchillo entonces el diablo hizo el cerrucho entonces cuál es más fuerte a los machos el más fuerte es el juicio ahí se acaba bueno amigos gracias don Rodrigo Espinosa bueno amigos vamos a seguir en esta lucha algún hombre o mujer que quiera venir al micrófono para seguir animando este movimiento estimados vecinos campesinos luchadores les solicito que se acerquen aquí para que nos escuchen gracias a Dios después de haber estado un rato ahí reunido con nuestro gobierno local con don José Rojas y regidores y con la con la compañía del señor diputado don Olivier Jiménez que ha sido valioso para iniciar la búsqueda de un diálogo que termine con el problema que hemos tenido durante tantísimos años casi que van a seguir es maltratándonos y cada día vamos a estar peor ellos están asumiendo un compromiso serio con nosotros que ya el señor alcalde va a decirse los cuales van a ser esta lucha apenas comienza se lo vuelvo a repetir no me hagan caritas por favor si ustedes en algún momento han confiado en esta persona yo he analizado muchas aristas ya tenemos siete personas que están enfrentando procesos ahí en el Poder Judicial posiblemente mañana van a hoy en la noche si continuamos con lo planeado van a agarrar veinte o treinta y vamos a continuar igual creo que en la historia de Costa Rica no hemos tenido un gobierno tan terco como el que tenemos si ya en este momento los que estamos aquí al frente prácticamente nos andan con precio en la cabeza para meternos a la cárcel que somos del partido que trabajamos fuerte para que estén ahí hoy ellos arriba imagínense lo que harían con ustedes y con la visión que tienen que son terroristas prácticamente yo sé que conforme estemos en las calles el asunto se va a ir complicando y el único empezar con los actos terroristas y yo no quiero eso para mi pueblo porque muchos o se mueren en la calle muchos se van a morir en la calle o los van a podrir en la cárcel y posiblemente yo me incluyo porque soy muy efusivo y no permito que lastimen a mi pueblo ahora les pido que escuchen las palabras de don José Rojas las del señor diputado del compromiso que ellos están asumiendo público con ustedes con una fecha establecida del 23 de este mes para ir a casa presidencial con todo el poder que tienen las asociaciones de desarrollo más comisiones de la asamblea legislativa para modificar lo que haya que modificar para la búsqueda de la solución que todos hemos anhelado tome la palabra se dirige a ustedes luego el señor diputado y al final para finalizar para cerrar con broche de oro que también Leonel Alburola que es para mi uno de los expertos mejores en temas indígenas que tenemos en el país se dirige a ustedes y les explique los pormenores del caso José una vez más con ustedes con todos y todas vamos a ver si nos entendemos primero quiero dejar claras ciertas cosas el gobierno local no ha convocado este movimiento estamos claros en eso verdad no hemos convocado este movimiento fuimos claros con la comisión de que nosotros como gobierno local íbamos a asumir y a iniciar un proceso de diálogo y es lo que estamos haciendo se los dije hace un rato allá ya hemos estado hoy todo el día dialogando con el gobierno explicándole la posición que tuvimos con la reunión del pasado martes que tuvimos con los compañeros de los territorios indígenas no es fácil no es fácil porque por todo lado vuelan filo por todo lado vuelan filo nosotros tenemos reunión el próximo martes a las 9 de la mañana le estamos pidiendo a la comisión hacer una serie de propuestas para que el grupo que vamos a iniciar este proceso de diálogo las veamos y el 23 de mayo el 23 de mayo vamos ya ya tenemos la fecha para el 23 de mayo reunirnos con casa presidencial director de fuerza pública ministerio de justicia y con el compromiso de don Olivier de un bloque de diputados para iniciar ese proceso de diálogo para tratar como siempre ha sido la consigna del consejo municipal y la alcaldía de Buenos Aires de que todas las cosas se hagan lo más justamente posibles ese es nuestro compromiso como vuelvo y repito nosotros hemos asumido esa responsabilidad y ese trabajo de dialogar nosotros no podíamos ir a las calles porque no hemos agotado este proceso de diálogo esta vía de diálogo por lo tanto eso vine a decirles hace un rato eso lo sabía la comisión antes de que ustedes comenzaran el día martes en la noche lo dije se lo dije a la comisión y la comisión dijo ya no podemos parar a nadie y vamos para la calle ustedes están aquí yo y otra vez repito como yo no llamé a este movimiento tampoco les voy a decir que tienen que hacer ustedes tomarán las decisiones que deben de tomar pero nosotros tenemos un proceso claro de que es a través del diálogo ya hemos logrado cosas importantes y le voy a mencionar en este proceso de estir y encoge hemos logrado que el gobierno vuelva a ver los ojos hacia Buenos Aires yo creo que lo que han hecho ustedes está bien está bien eso demuestra que Buenos Aires está preocupado por sus problemas y que ustedes también están preocupados y me parece que está bien que nos escuchen lo que no está bien es que salgan trasquilados salgan golpeados y que haya esta alteración del orden pero yo no me voy a oponer a lo que ustedes quieran hacer yo seguiré trabajando trabajando y vamos a seguir trabajando totalmente con esa posición que les dije temprano se la vuelvo a repetir a pesar de que alguien por ahí o que me faltaban pantalones de alcalde yo no tengo el poder para eliminar este problema al mismo tiempo tampoco seamos ignorantes ustedes son muy inteligentes son muy muy inteligentes no caigamos en eso en Dibes y Geretes ya tenemos experiencia suficiente de que la violencia lleva más violencia entonces yo solamente estoy representando un gobierno local y estamos trabajando con quienes consideramos nosotros pueden ayudarnos a solucionar este problema hay mucha apertura de los representantes de la ADI para comenzar a trabajar este tema y ustedes conocen y los conocen a más de uno de ellos y saben la posición que tienen entonces amigos y amigas y todos bonaerenses hace un rato decía el compañero Jesús no mentira Jesús no alguien dijo ah bueno Carlos Gutiérrez bueno tenemos una municipalidad a favor de nosotros no tenemos una municipalidad que trate de buscar de que las cosas se hagan lo más justamente posible le estoy pidiendo al gobierno en estos momentos también de que eviten o que actúen inmediatamente si se da cualquier invasión entonces ellos me están ayudando con el tema de que las invasiones los hacen ya saben ustedes quién hacen invasiones entonces le estoy pidiendo si hay invasión que inmediatamente fuerza pública actúe y saque a quien invada que ambas partes respeten el proceso que se está llevando en este momento esa ha sido una de las propuestas que le he dicho y que espero que en el marco de un diálogo que ha comenzado el gobierno local con las autoridades de gobierno se respete esto que yo estoy pidiendo de que haya un respeto de ambas partes tanto y no bombeamos por colores de piel el color de piel es solamente un distintivo yo sé que hay mucha gente radical pero solamente es porque así Dios nos hizo somos seres humanos y eso es lo que creemos hay diferentes formas de pensar y también creo en eso entonces señores y señoras verdad que yo no los compaqué aquí verdad que no sino que ustedes están preocupados por sus problemas estoy claro en eso pero también estamos buscando soluciones lo más justamente posible para esta situación muchísimas gracias estimados vecinos y vecinas de este cantón bonaerense hoy tuve la oportunidad de reunirme y hablar con todos ustedes allá en el Seito y ahora hemos estado toda la tarde discutiendo y analizando la situación real en que viven cada uno de ustedes nosotros les pedimos un poquito de paciencia con respecto a este movimiento ustedes tienen sus razones que yo la respeto me parece que hay algo que no podemos dejar de un lado que cuando el dolor se siente es cuando uno tiene algo y se le dice hasta aquí entonces yo sé que ese dolor en el alma que ustedes sienten es un dolor que hay que comprenderlo y hay que analizarlo entonces a raíz de esto llegó hace poco la vicealcaldesa y el alcalde en mi oficina y me dijeron que el martes tenían reunión con los siete presidentes de la Junta de Desarrollo Indígena a mi me pareció muy bien y luego recibí un documento que me pareció excelente donde los mismos miembros de la Junta de Desarrollo los presidentes anotan ahí que ellos no están de acuerdo con la usurpación de terrenos de los blancos a mi me pareció un punto de los más importantes de todos porque este diálogo y este acercamiento hace tiempo no se tenía acercarse a la municipalidad acercarse al alcalde yo recuerdo que la vez pasada que yo vine a Salitre no había acercamiento con la municipalidad ni con el alcalde ahora se ve que los indígenas los presidentes de las asociaciones quieren ese diálogo y ya se logró y ahora el 23 que se va a ir a casa presidencial me parece que es el momento propicio para pedirle al gobierno que por favor ellos a las personas que vayan a desalojar por algún motivo que eso lo pare seguridad pública que lo pare seguridad pública porque la gente porque la gente no merece no merece eso aquí lo que merece es la comprensión el diálogo y el cariño entre los bonaerenses si bien es cierto es una situación que se viene dando de hace muchos años pero aquí hay que pensar en que todos son bonaerenses aquí hay gente que tal vez ni cuenta se da que tiene un arraigo indígena por motivos especiales si se le hace un ADN a la mayoría de ustedes vienen de la población indígena compañeros yo quiero aprovechar para decirle que hay anuencia de parte de los indígenas hay anuencia compañeros evitemos un derramamiento de sangre déjenos que hagamos esas reuniones yo estoy presto a pedirle a los compañeros diputados de Punta Arenas que apoyemos a esa reunión que vayamos y que ojalá ahí entre todos los que estamos ese día podamos sacar algo positivo vea que esto es tan positivo que con solo que se dijo que iba a haber un movimiento en Buenos Aires ya estaba aquí la mayoría de la gente de la fuerza pública ya estaba preocupado el gobierno yo tuve la oportunidad de conversar con el viceministro de casa presidencial y se le notaba la preocupación quiere decir que esto no va a ser en vano yo si les pido un poquito de paciencia ojalá que ustedes mediten continuar con esto para que ojalá esperen al 23 que tenemos esta reunión y de ahí en adelante pues se les convoca a ustedes y se les dice que es lo que pasó y de ahí se tomarán las medidas pertinentes pero por ahora yo quiero que ojalá no se maltrate a un solo bonaerense por parte de seguridad que mantengan la calma ustedes y que ojalá a ustedes se les respete y también se les respete a los miembros de seguridad pública yo les pido cordura les pido besura les pido que ustedes analicen bien las cosas y que ojalá pues tengan un poquito de paciencia muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos voy a hacer muy pero muy corto lo que voy a decir en este momento y no quiero empezar sin antes hacerle un enorme reconocimiento a todos y cada uno de los que hoy están aquí que ayer hicieron frente a esas bombas de gas que ayer pusimos el pecho y la cara frente a esas bombas para defender a los niños a los bebés a las mujeres embarazadas a los ancianos que estaban siendo intoxicados por esos gases yo quiero felicitarlos a todos ustedes y que se den un aplauso porque ustedes realmente son gente que se entregan por una causa seguidamente seguidamente quiero darle las gracias y eso por favor quiero que me escuchen por primera vez en la historia de esta problemática tenemos a un gobierno municipal que se compromete públicamente como ya lo hizo el señor alcalde los regidores y sus síndicos si el 23 no se logra el acuerdo que se está persiguiendo el mismo consejo municipal convoca la huelga a todo el cantón de Buenos Aires y eso vale la pena reconocérselo a ellos nunca antes había existido un gobierno local con la valentía y con la decisión y determinación de tomar este conflicto como tiene que ser yo quiero decirles a ustedes hermanos el movimiento de ayer el movimiento de hoy ha marcado una pauta en la historia de esta problemática el gobierno de Costa Rica por primera vez en la historia se enfrenta a una realidad que habían estado invisibilizando no es una guerra entre el llanero solitario y el indio tiruloco Macro los que recuerdan la fábula del llanero solitario ya no es la guerra entre el indio y el blanco esa probablemente hubiera sido una tesis que se hubiera sostenido hace más de 40 años pero el día de hoy Buenos Aires declarado cuna de los pueblos indígenas hoy le está dando un ejemplo al mundo de que si hay que pelear se pelea pero si hay que negociar también se negocia y se negocia con capacidad vamos a agotar la vida el diálogo como lo dijimos desde un momento en un principio pero ayer le demostramos al gobierno de Costa Rica que si hay que pelear se va a pelear y se va a pelear con gallardía como lo demostramos ayer sin una sola arma sin una sola intimidación sin dinamita como dijo el señor ministro de seguridad totalmente falso que los mal llamados blancos ayer atacaron a los policías y que ellos simplemente se defendieron señores ayer demostramos que si hay que defender al pueblo lo vamos a defender como defendimos a esos niños a esas mujeres embarazadas que irrespetuosamente y de manera inhumana fueron fumigados como si fueran mosquitos del dengue por parte de los miembros de la policía y eso es algo que no estamos nunca dispuestos a volver a permitir de igual manera la responsabilidad que asume el consejo municipal en este momento yo quiero que con esa responsabilidad todos y cada uno de nosotros acuerpemos a ese consejo municipal acuerpemos a esas presidencias de las asociaciones de desarrollo que valientemente han dicho vamos a poner la cara por nuestro pueblo como nunca lo hemos hecho pero ayer con la manifestación de ayer y con la presencia de hoy al gobierno y a la población nacional e internacional le queda claro que Buenos Aires si tiene que hacerlo lo va a volver a hacer y de una manera nunca antes vista quiero decirles por último señores existen normas jurídicas que hoy muchos de ustedes de ayer a hoy conocieron aprendieron y están aplicando a sus vidas y eso a mi personalmente me llena de mucho orgullo porque me dice que los años que me he gastado estudiando para compartir con ustedes este conocimiento me llena de orgullo saber que ustedes también lo están aprendiendo y con esa misma valentía que hoy me subo aquí a decirles a ustedes con lágrimas en mis ojos gracias por estar de acuerdo a hacer un cambio social a partir de la información con esa misma valentía les digo a todos ustedes mantengámoslo firme respetando la propuesta del señor alcalde del señor diputado y de esta comisión bonaerense vamos a respetar esa decisión pero también vamos a defender con alma, corazón y vida en el momento que haya que hacerlo muchas gracias ese aplauso ese aplauso para León definitivamente y lo defenderé en todo campo ya lo escucharon ustedes pueblo bonaerense ahora nada más quiero darle la palabra a Dunia para que se refiera a los procesos judiciales por usurpación que están enfrentando algunos de ustedes para que ya les dé la asesoría legal para que podamos defendernos a como debe ser ellos van a ayudarnos en los procesos que iniciamos desde hace mucho tiempo para obtener un hospital en Buenos Aires para que la medicatura forense en muy corto tiempo sea una realidad para que el proyecto DIQUIS avance lo más antes posible que es un proyecto de desarrollo para todos nosotros tenemos el compromiso formal de ellos de que ellos van a meterle candela a esos procesos porque son los que tienen el poder para hacerlo de aquí para atrás estuvimos otros liderando esos procesos porque nadie más en Buenos Aires lo estaba liderando hoy les entregamos esa herramienta a ustedes ya que ustedes están comprometiéndose a impulsar estos proyectos y sé que ya lo han hecho los felicito José porque sé que los avances que tenemos con medicatura forense son excelentes les recuerdo que hay 20 millones de dólares para el hospital de Buenos Aires si me necesitan estoy a las órdenes de ustedes para todo lo que necesiten agradecerles de todo corazón esa actitud de venir a defender el pueblo hace ratos no teníamos ni consejo municipal ni alcaldía y perdón por los antiguos alcaldes que tengan la gallardía y la valentía de defender este pueblo y intentar sacarlo adelante que es lo que todos sabemos muchas gracias con esto me despido y le doy la palabra a doña Donia Montes para que se refiera en el tema legal con el micrófono así rapidito yo quiero decir a don Olivier que imponga sus buenos oficios porque a pesar de que hoy el movimiento se va a parar pero tenemos a unas 7 personas por causas que anoche sucedieron yo quiero que usted interfiera para poder ayudar a esa gente porque recuerden que aunque nosotros paramos pero ellos estuvieron con nosotros y hay que apoyarlos muchachos por favor bueno muy emocionadas no, no, está bien así, gracias muy emocionadas por llegar a esta etapa difícilmente no sé preocupadas preocupadas pero muy optimistas del vuelto que ha dado esta actividad yo quiero decirles sin afán de defender a nadie que ciertamente la responsabilidad de todo lo que viene ocurriendo no es solamente del gobierno de Costa Rica también hay una gran responsabilidad en la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial es por eso que no todo no todo lo que se puede negociar con el gobierno le atañe al gobierno o sea el gobierno tiene limitaciones en ese sentido la importancia de la reunión que ya se tiene programada es precisamente porque van a estar representantes de todos los poderes de la República eso sí es sumamente importante les voy a contar que a los que tienen vamos a ver quien tiene en problemas en este momento a los pobladores de Salitre no es el gobierno de Costa Rica es la Fiscalía General de la República el Ministerio Público que ha transgredido su propia normativa legal sus potestades y anda buscando como chivos expiatorios supuestos delincuentes cuando han llegado a sus casas a preguntarles sus nombres e identificarlos uno por uno es como que uno anda preguntándole a cada persona que se topa en la calle si usted se robó algo o no las cosas no funcionan así lástima que ahorita no está el licenciado Vázquez que tiene una forma muy bonita de explicarlo el tema está en que el Ministerio Público está haciendo las cosas de una forma más arbitraria que podemos conocer y que hay una gran responsabilidad de el 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 Fiscal General de la República que es muy probable es muy probable que con una buena asesoría legal estos procesos se tienen que venir abajo porque no tienen razón de ser la única persona que tiene la capacidad de iniciar los procesos penales se llamaría en este momento el presidente de la ADI y ya nos explicó que aunque se ha recriminado muchísimo al señor Salomón no es el responsable de firmar esas denuncias sino que es la misma fiscalía que ha estado detrás de él presionando para que la firma se haga entonces lo más aconsejable por lo menos lo que él aconsejaba y yo creo que en eso yo también estoy de acuerdo es que se apersonen que no tengan mucho miedo que se apersonen si se les notifica los que están en esa situación que se apersonen con su abogado a que los indaguen no a declarar ustedes no tienen que estar enseñando ningún tipo de documento no enseñen documentos no presenten pruebas simplemente preséntense con sus abogados para que los indaguen y que indagar es nada más que los identifiquen a ustedes y nada más no tienen que hablar más nada la lucha que no entreguen ningún tipo de documento a las posesiones que ustedes han tenido a quien se las han comprado no hagan absolutamente nada más que apersonarse eso es sumamente importante así es que es lo que yo quiero decir les hay toda una propuesta ahí porque como les digo no es un asunto exclusivamente de gobierno hay mucha gente del poder legislativo también responsable se lo decía yo al señor diputado no es el caso gracias a Dios verdad pero si sabemos que hay mucha gente incluyendo todos los del el los del FAD del Frente Amplio y muchos de los del mismo partido al que yo represento que también están en esa línea no lo han entendido no han podido ver las la como han sido utilizados por organismos internacionales por ONG y que nos tienen a nosotros en esta situación eso es lo que yo quería aclararles así que pues adelante todos verdad y nos vemos estar eso sí quiero recalcarles de estar muy atentos no se vayan para sus casas y se olvidan del problema comuníquense con sus vecinos manténganse informados manténganse también alerta porque si las cosas no funcionan a nivel de todos los poderes de la república insisten en mantener una posición radical que nadie quiere ya ustedes se dieron cuenta los presidentes de las asociaciones de desarrollo indígena están prácticamente alineados con el mismo pensamiento que nosotros tenemos no hay contradicciones no tenemos por qué ver a los hermanos indígenas como nuestros enemigos porque ellos al igual que nosotros han sido utilizados así es que yo creo que aquí la lucha no es contra ellos la lucha es contra otras fuerzas que nos están atacando así que eso es lo que quería decirles ok este es el compromiso que tenemos con las personas que están indagando por flagrancia que detuvieron ayer número uno número dos recuerden el día 23 por favor no se salgan de los grupos de whatsapp que tenemos porque si el 23 lo que dijo Dunia no tenemos respuesta positiva a lo que ellos van a presentar al gobierno la lucha va a ser campal y en la calle no va a quedar otro camino en este momento nosotros no podemos responsabilizarnos y ese mensaje que se lo lleven los señores que van a ir a la casa presidencial díganle que ustedes no se responsabilizan si ellos no se comprometen el 23 porque este pueblo ya despertó por primera vez en la historia creo que el pueblo de Buenos Aires despertó y van a ir hasta las últimas consecuencias para hacer valer sus derechos que Dios nos los bendiga les pido que por favor vayamos a Saibo quiero compartir un ratito más con ustedes vámonos igual que regresamos aquí a Saibo vamos a comernos la comida que hay allá porque ya se quedaron alistando el chanchito hay mucha comida que es un pecado que se bote y luego más tardito después de que tengamos un convivio nos regresamos todos a las casas esperanzados y poniendo también la fe en Dios de que este problema ya está llegando a su fin que Dios me los bendiga que Dios los acompañe para sus casas y aquí estoy para servirles pues lo traigan de la manera mejor posible bueno precisamente bueno para todos y todas estuvimos conversando y vuelvo y reitero otra vez lo mismo o sea aquí tengo que hacer consecuencia con lo que dije el gobierno local ha tomado la decisión de entrar en procesos de diálogo y eso es lo que estamos haciendo y trabajar este tema hicimos una consulta a presidentes de asociaciones de desarrollo que les parecía la situación que se está viviendo y ellos no tienen una visión y una respuesta nosotros solamente estamos respetando eso ahora es muy claro que es un tema legal que no se resuelve en las calles que no se resuelve legalmente y que nosotros como gobierno Carlos tenemos que haya una sana convivencia entre todas las personas que viven en este canto ese es nuestro compromiso ya tenemos reuniones previas a futuro con los gobiernos locales indígenas y también vamos a tener una reunión el 23 de mayo con entidades de casa presidencial y gobierno de nuestra justicia el director de la fuerza pública y también con diputados ese es el trabajo que debemos de hacer que estamos trabajando somos el gobierno de todos los pueblos de toda la gente no solamente nosotros nuestras decisiones deben ser ecuánimes y nuestro apoyo debe ser para que haya una tranquila y paz en nuestro pueblo señores otra vez les insisto vámonos que nos dieron todo el apoyo y para la próxima semana los padres de los padres de familia para que no mandaran a sus hijos a las escuelas y paralizáramos el cantón de Buenos Aires es muy importante hacerle ver a la gente la necesidad del diálogo el diálogo tiene que sobre todas las cosas prevalecer hoy ha prevalecido el diálogo tenemos una próxima reunión en casa presidencial el día 23 de mayo y yo espero que ojalá en esta reunión salga algo positivo y lo positivo es que los presidentes de las afueras de desarrollo indígena están pidiendo de que no se invadan los terrenos eso es lo más grande de esta reunión que se hizo con los indígenas y que se va a volver a hacer en casa presidencial yo espero que en esta reunión en casa presidencial se manifiesten los indígenas con ese mismo propósito y que por favor ojalá la gente del gobierno no nos ayuden a que no se invadan las fincas de los blancos mire es histórico es histórico nosotros queremos ver los grupos indígenas organizados en pro y en bien del cantón de bonaerense este es un cantón de paz ya lo dije antes un cantón de paz donde la gente es trabajadora 100% y lo más importante es ver que ahora los indígenas ellos mismos están de acuerdo en que no se desaloje a la gente que tiene terrenos hace muchos años aquí y que no son indígenas a mí me parece que es lo más acertado el día de hoy llegar a conclusiones como que se pare el movimiento de huelga y que a la vez que se pare el movimiento de huelga se espere la reunión del 23 para ver que sale positivo de esa reunión en bien de toda la colectividad social de este pueblo bonaerense mira yo estoy muy contento yo estoy muy contento de esto de hoy porque se ha visto el calor del pueblo manifestarse aquí está la gente que labra y cultiva la tierra diciéndole al pueblo bonaerense aquí estamos para defender los derechos de todos tanto de ellos como de los indígenas eso es lo más importante el día de hoy muchas gracias y un saludo a todo el pueblo bonaerense y decirle que aquí estamos para servir este es su servidor oliviano Jiménez Rojas diputado de la provincia de Punta Arenas por la zona sur del país yo lo que vine a discutir es y ahora usted me está hablando y aquí va entonces ¿en qué país me vine? digo dígame y yo sabré porque yo le voy a decir una cosa uno tiene que aprender a tener fe en cuenta y a defender no, muy satisfecho muy satisfecho con los acontecimientos del día hoy tuvimos desde anoche teníamos la prensa nacional en representación del Teletica Canal 7 tuvimos una cobertura muy intensa de Canal 14 de Pérez Cenedón con la verdad de las cosas de lo que está pasando aquí en Buenos Aires tuvimos una cobertura de la que usted representa Nativa TV tuvimos cobertura del Canal 12 de aquí de Buenos Aires y del Canal 9 de Telebrunca de Palma Norte la cobertura fue total muy satisfecho con la gente que nos apoyó ahora sí nos vemos en la necesidad debido a los acontecimientos de las últimas horas de agotar todos los procesos definitivamente y el último proceso que hay que agotar es el apoyo a ese movimiento de la Municipalidad de Buenos Aires en representación del Consejo Municipal y del Alcalde ellos quieren que agotemos esos recursos que tienen como máximas autoridades de ese cantón creo que por respeto y por justicia debemos agotar esa línea tenemos fe en Dios de que el 23 ellos tengan la fuerza en conjunto con las acciones de desarrollo indígenas de cambiar la forma de pensar del gobierno nosotros por nuestro lado le puedo contar bonaerenses que ya habíamos agotado la vida del diálogo no hubo forma posible de sentar a los representantes del gobierno que tienen que ver con la problemática que tenemos en Buenos Aires de una forma seria responsable consensuada para buscar una solución definitiva de este conflicto ya por parte de nosotros ese diálogo estaba totalmente roto ahora vamos a esperarnos al día 23 para ver Dios primero los resultados yo espero Dios sinceramente y le digo bonaerenses que el 23 tengamos buenas noticias no son cosas difíciles lo que estamos pidiendo estamos sencillamente pidiéndole a la ministra de justicia que se comprometa al cese inmediato de las invasiones en el territorio para que la paz vuelva a nuestro pueblo esas son las cosas que hoy estoy celebrando también celebrando de que ya no vamos a exponer a nuestra gente a las agresiones que fuimos objeto ayer por parte de la fuerza pública eso también me contenta mucho y también muy preocupado porque aquí en adelante las cosas no iban a estar como ayer realmente íbamos a defendernos de esos ataques injustificados gracias a Dios hoy llegamos a un acuerdo a un convenio de postergar las medidas de postergarlas porque realmente aquí lo que se está haciendo es postergar todas las medidas esperando que haya el diálogo transparente sincero es responsable de parte del gobierno en la búsqueda de una solución a ese gran conflicto ahora salimos de aquí del parque de Buenos Aires donde estamos rumbo a ceibo allá hay mucha comida hay que ir a comer esa comida compartir con los campesinos los que estén desmotivados motivarlos porque también hay campesinos desmotivados que salieron esperanzados en que hoy iban a llevar respuestas positivas o mañana pasado mañana para sus casas en donde iban a llevar en sus mentes de que ya el problema se les había terminado obviamente les vamos a explicar de que un problema de 40 años no se puede solucionar en un corto tiempo nosotros vamos a seguir apoyando y vigilando estos procesos para que realmente no vuelva la violencia a nuestras familias bonaerenses muy bien muchas gracias a ustedes agradecer a tu canal la amplia cobertura que nos han dado el apoyo que nos han dado con tiempo con espacios muchísimas gracias que Dios me los bendiga y que el pueblo de Buenos Aires también reconozca en ustedes un medio local la valía que están haciendo en la labor social para los bonaerenses una tarde después de la muy chertidur que se vive el caos el caos de la lucha no han catalogado de injusto de incompetente en un momento que se lleva a cabo ya que no había la dictación sus palabras ahora que la gente que ha tomado esta problemática para llevar el próximo 23 los temas que angustia toda esta población que es una buena de la gente ante casa presidencial bueno bien puedo decirlo Carlos y amigos televidentes un enorme saludo a ustedes allá en cada uno de sus hogares puedo decirlo que me voy esa tarde exageradamente contento lleno de orgullo de satisfacción obviamente porque se logró que se tracen líneas y esas líneas operativas están compuestas están conformadas que la un este cada uno de las siete autoras de este lugar bien señor que al este lugar de este lugar